¿O es cierto que consumir tortugas marinas te alargue la vida? Que sus huevos sean afrodisíacos. Que los artículos elaborados con caparazón de caray te hagan más bella. ¿De verdad crees que exterminándolas así tu vida va a mejorar? Debil tortugas nacidas, sólo una llega a ser adulta y a reproducirse. Devuélvelas a la vida. ¡Gracias!